8.53, hay una película, es vieja la película, que se llama De eso no se habla. Trabajan allí del año 93, de la década del 90. Luisina Brando, que hace de Leonor, una viuda muy acaudalada, está muy orgullosa de su hija, de 13 años, que el papel de su hija lo asume Alejandra Podestá. La hija se llama Charlotte, y usted ya sabe a dónde voy, de eso no se habla. Desarrolla toda una vida Leonor, encabezada por la genial Luisina Brando, para que nadie sepa, desarrolla su vida social sin que nadie sepa que existe Leonor. ¿Por qué? Porque Leonor es enana. Por eso de eso no se habla. Todo lo que pasa, la puede buscar, para que la pueda ver, está dirigida por María Luisa Bember, en una coproducción argentina-italiana. Estaba pensando en De Eso no se habla, porque parecería que el gobernador Omar Gutiérrez fuera a Leonor, salvando las distancias con la calidad actoral de la actriz Luisina Brando. Pero me refiero al fondo, como que de eso no se habla. No hablemos de Abel Diluca, no hablemos de la estafa con planes sociales, no hablemos de esto. Hablemos de los récords de producción, hablemos de las situaciones que tienen que ver con los arreglos en las escuelas, hablemos de, digamos de lo que hay que hablar, que es mejor que no hablar de aquellas cosas que molestan al gobierno de la provincia de Neuquén. En 52 días, 52, se acuerda a la cuenta que lleva el diario Río Negro, es que se descubrió esta estafa. Y hay como una versión oficial, que no sabemos si continúa siendo esta versión oficial o no, porque el fiscal designado para investigar esta causa, Pablo Vignaroli, dio dos conferencias de prensa, donde no se mostró con, adivine quién, adivine quién, el papel que hace el actor Ludovico de Andrea es Marcelo Mastroianni, en la película esta de eso no se habla, es el fiscal José Jerez. Nunca se mostró con el fiscal José Jerez, de acuerdo a lo que dice un artículo del periodista de la agencia Neuquén, Guillermo Berto. Las dos veces que habló Pacno Vignaroli lo hizo solo, sin la compañía de José Jerez. La versión oficial dice que una persona fue a buscar su subsidio con su tarjeta al Banco Provincia de Neuquén y descubrió que le faltaba plata, entonces hizo la denuncia y allí se destapó la olla, por llamarlo de alguna manera, ¿por qué? Porque a esa, por lo menos a 170 personas le depositaban 49.000 pesos en la cuenta, había un bolsero, un intermediario que sacaba ese dinero del cajero automático y a la persona que recibía el subsidio le entregaban 8.000 pesos. Los 8.000 pesos eran el monto del subsidio original, la persona que recibía los 8.000 pesos nunca se enteraba de que le habían depositado en su cuenta 49.000 pesos. ¿Dónde fue esa plata? Vaya a saber Dios dónde fue esa plata. ¿Para qué se usó la plata? Nadie lo sabe. El ministro de Desarrollo Social, Juliana Charlot, de quien no se puede hablar, Abel Diluca, dijo en una semi-entrevista, porque no fue una entrevista, fue una semi-entrevista, que le dio al diario Río Negro, que él no sabía a quién se le ponía los 49.000 pesos cuando Andrea Durán después se puso a revisar los boletines oficiales y descubrió que había decretos que lo designaban a él o a la persona que tenía su cargo, que era Adriana Figueroa, la anterior ministra de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén, los que tenían esa facultad. Todo se frenó, el gobierno tiene un silencio muy ruidoso en el tema, ¿por qué? Porque no ha tomado medidas políticas. Y usted me puede decir, sí tomó medidas políticas. ¿Quién lo criticó al gobierno? Él, el presidente de la Mutual de Obreros Petroleros Privados y titular de la RT Petrolera, que es Guillermo Pereira, líder de la lista azul y blanca del MPN. Lo criticó al gobierno de la provincia, le pidió la renuncia a Juliana Charlot, a Abel Diluca, le echó la culpa al concejal Claudio Domínguez. ¿Y qué pasó? Y dijo, nada. Jorge Zapag, el asesor ad honorem del ministro de Economía Sergio Massa, tomó las riendas del asunto y dijo, bueno, acá hay que poner manos a la obra, y dijo, Guillermo, vamos a charlar, bla, bla, bla. Bueno, se juntaron los cuatro fantásticos, Omar Gutiérrez, Jorge Zapag, Marcelo Rucci y Guillermo Pereira, y dijeron, bueno, vamos a ir todos juntos a la interna del MPN, para que nos vamos a pelear. Marquitos, bueno, no está ahora Marcos, en ese momento no estaba Marcos. Se supone que Marcos sí quiere o no quiere. Bueno, pero bueno, se hizo este acuerdo sin Marcos, que es el candidato del sector azul. Entonces dijeron, bueno, vamos a crear un enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Rolando Figueroa. Ese rollo, qué rollo. Bueno, ¿por qué? Porque Rolando Figueroa amenaza con ir por fuera del partido, con el apoyo al MAPO, toda esta historia. En definitiva, volviendo, Juliana Charlot, ¿sabe lo que pasa en la película? Termina bien la historia. Ahí interviene Marcelo Mastroianni. ¿Quién será nuestro Marcelo Mastroianni? Que vaya a rescatar a Juliana Charlot. ¿Será José Jerez? ¿Será el nuevo presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén? ¿Será Marcela Serrano, integrante del Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén? Bueno, en todo esto interviene ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que dentro de un par de horas, dos horas más concretamente, va a dar una conferencia de prensa allí en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén para pedir que los integrantes del tribunal trabajen. También dicen que habían acordado con el fallecido Hugo Acuña, que era el presidente del Tribunal de Cuentas, habían establecido algún tipo de acuerdo que no se cumplió. Al no estar el presidente del Tribunal de Cuentas, quien asume la subrogancia, es Germán Busamia, que también integra el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén. Todo este entramado de personas a cargo, personas a... está en esta película que tiene la provincia de Neuquén. Estoy haciendo como una comparación para hacerlo más asequible. No es que me estoy riendo de una situación tan complicada y tan dolorosa para quienes cobran los planes sociales en la provincia de Neuquén. Con el aditamento de que en la legislatura ya por segunda vez consecutiva Juliana Charlot, el ministro Abel Diluca, ha sorteado, digamos, ha pasado así como raspando que voten para hacerle una interpelación. Como dijo recién Milton Canales, los diputados son muy obedientes. Así que han pasado ya 52 días, de acuerdo si no me falla la cuenta de que se descubrió esta estafa y el gobierno de la provincia de Neuquén mantiene un silencio atronador.